Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Seminario Científico de CENICAFE. Nuevamente, este evento nos trae una ventana para promover el conocimiento en las diferentes disciplinas, en este caso en la economía, en torno a la caficultura. El día de hoy vamos a hablar con Claudia Córdoba, ella es economista, con un magister en economía de las políticas públicas, es especialista en investigaciones económicas, ha trabajado en el DANE, e igualmente desde hace cinco años se encuentra vinculada a la Federación de Cafeteros como especialista en la dirección de investigaciones económicas. Claudia, muchas gracias por asistir y por participar en el seminario. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de CENICAFE, a ti por la gestión para tener este espacio muy valioso para que sigamos compartiendo el conocimiento que hemos venido generando y trabajando entre todos aquí en la federación. Entonces, inicio, inicio con el tema que nos convoca el día de hoy y hoy lo que queremos compartirles son los resultados de la investigación sobre la evaluación de impacto del programa Familias en Acción en la inclusión productiva de los caficultores en Colombia. Esta investigación fue motivada por el hecho de que, como ustedes ven en los bullets de la diapositiva, la pobreza y especialmente la pobreza en el área rural sigue siendo alta y persistente, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial. En respuesta a esto, los gobiernos, las ONGs, el sector privado, siempre han estado muy preocupados por disminuir la pobreza en el área rural y de forma espontánea y desafortunadamente la mayoría de las veces desarticulada, se generan programas que terminan confluyendo a la misma población y cuando digo desafortunada es porque no necesariamente generan efectos perversos, pero lo que no se hace es hacer un seguimiento a cómo se generan esas sinergias entre estos programas que terminan confluyendo en una misma población. En este sentido, por ejemplo, el programa de Más Familias en Acción, que es el objeto de la evaluación de este estudio, es focalizado por el Departamento para la Prosperidad Social de Colombia y a su vez llega a caficultores que están siendo acompañados por la Federación Nacional de Cafeteros, situación que ampliaré más adelante. Por lo tanto, entonces el objetivo de esta investigación es estimar los efectos del largo plazo de un programa de transferencias monetarias condicionadas, como lo es Familias en Acción, en la inclusión productiva de una población rural que ha recibido servicios de inclusión productiva por al menos una década. Por esto hablamos de una evaluación de largo plazo, porque es la ventana de acción en donde confluyen ambos programas son 10 años. Entonces esto nos permitió hacer esta evaluación de largo plazo. Entonces, a nivel teórico, los programas de transferencias monetarias condicionadas buscan principalmente romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, esto a través de condiciones, especialmente a la madre del hogar, para que lleve a sus niños a la escuela, en donde tiene que cumplir al menos el 80% de la asistencia, lo anterior acompañado de una asistencia a los controles de salud y crecimiento de los niños. De esta manera se busca que los niños del hogar sean los que fortalezcan su capital humano para que en un mediano plazo se logre romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, de la pobreza del hogar. Por su parte, los programas de inclusión productiva buscan trabajar en tres en tres frentes. Entonces, la primera fuente es buscan potenciar la expansión de la producción potencial de la unidad productiva o del hogar a través del mayor uso de los insumos de producción existentes. La segunda línea de acción de los programas de inclusión productiva van dirigidos a la incorporación de nuevos activos productivos a partir de la expansión de la frontera de posibilidades de producción del hogar. La tercera se concentra en el incremento en el capital humano con la incorporación de nuevas habilidades a través de la educación formal e informal. Entonces, con estos tres frentes de trabajo, entonces potenciando a través de la de la expansión de la producción potencial. Esto acompañado de lograr del logro del incremento de nuevos activos productivos más la incorporación de nuevas habilidades. Esto llevará a a que el programa, la respectiva unidad productiva o el hogar pueda potencializar su inclusión productiva. Miguel Ángel, disculpa, Jacqueline de comunicaciones me está escribiendo, entonces no sé si tú puedas comunicarte con ella para poder continuar. Ok, ok. Entonces, en este sentido, Familias en Acción hace parte del programa de, es un programa de transferencias monetarias condicionadas que, como ya lo expliqué anteriormente, busca romper esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Aquí en Colombia, para los que no tengan un contexto, Familias en Acción ha sido el programa más importante de transferencias monetarias condicionadas, ha tenido varias versiones a lo largo de más de 20 años, ha logrado llegar a todos los municipios del país y en su última versión tenía una cobertura de 0,5 millones, perdón, 2,1 millones de hogares, 2,2 millones de hogares beneficiados. Por su parte, los caficultores en Colombia son cerca de, hoy en día, de 545.000 familias que se reparten en 603 municipios y cubren al 15% de la población rural. Entonces, ¿cuál fue el primer hallazgo importante de esta investigación? Fue encontrar que para el año 2022, el 26,2% de los productores cafeteros, de esos 545.000 que acabo de nombrarles, el 26,2% han pertenecido a un hogar que ha sido a su vez beneficiario del programa Familias en Acción. Y de ellos, 21.615 ha sido beneficiario del programa desde el año 2002. Es decir, han estado expuestos al programa por más de 10 años o al menos 10 años. Entonces, esta confluencia de programas pues ha sido muy interesante porque pues son desarrolladas por instituciones diferentes, pero los hogares al recibir ambos servicios, pues más adelante les vamos a mostrar, les voy a mostrar cómo pues han ido utilizando estos servicios que han confluido en la misma población. También para los que no sean de la federación, les cuento que los caficultores, cuando hacen parte de la Federación Nacional de Cafeteros, que son pues casi todos los caficultores del país, ellos reciben un conjunto de bienes públicos. Estos bienes públicos están enfocados a incrementar su inclusión productiva y a lograr una mayor rentabilidad de su cultivo. Entonces, estos bienes públicos se desarrollan a través de la asistencia técnica que llevan los extensionistas a cada una de las fincas que y a cada uno de los productores que hacen parte de la federación. Esta asistencia técnica es desarrollada y soportada por las investigaciones que hace Ceni Café, quien es el que nos convoca hoy en esta charla. A su vez, estos cuando ya el productor tiene su café listo para la cosecha, puede recolectarlo y venderlo a través de los canales dispuestos por la Federación Nacional de Cafeteros y también la federación apoya con su promoción nacional e internacional para la venta de su café. En este sentido, la federación tiene un paquete integral y para impulsar la inclusión productiva de nuestros productores. Ahora, la teoría que respalda esta evaluación de impacto hace referencia a que cuando confluyen en una misma población los programas de transferencias monetarias condicionadas, en este caso como Familias en Acción, y los programas productivos como este paquete integral que ofrece la Federación Nacional de Cafeteros a los Productores, se supone que esta disponibilidad permanente de recursos que proporciona la transferencia monetaria condicionada cuando llega a productores o a hogares que a su vez están recibiendo una asistencia técnica, un respaldo institucional que los ayude a llevar a la práctica esto que están recibiendo para mejorar sus habilidades y lo pueden hacer por un periodo largo de tiempo. Esto se debe traducir en una menor aversión al riesgo para que el mismo hogar pueda aumentar sus activos productivos. Entonces, miren cómo reciben la asistencia técnica para mejorar sus habilidades y comienzan a complementarla con una menor aversión al riesgo para poder aumentar sus activos productivos y se supone que esta unión de conceptos que van llevando a una mayor inclusión productiva se debe traducir en el largo plazo en una mejor inclusión productiva del hogar que los lleve a romper esta trampa de pobreza en un mediano y largo plazo. Aquí pasaremos rápido, pero simplemente les quiero contar que este trabajo es muy innovador porque otros autores han tratado de estudiar estas confluencias en el largo plazo de los programas de transferencias monetarias condicionadas y los programas de inclusión productiva, pero aunque hay trabajos muy buenos que son los que reseño ahí en la diapositiva en donde ya han encontrado, por ejemplo, incrementos en el ingreso y el consumo del hogar, impulso a la economía local, incremento en la producción de activos productivos como animales de engorde y maquinaria pequeña, disminución de la vulnerabilidad ante choques climáticos, incremento del área cultivada y generación de nuevas líneas de producción. No se ha podido todavía como generar una gran evidencia contundente en el largo plazo, por lo que muchas veces y en especial los programas de inclusión productiva son desarrollados por los ministerios de agricultura o algunas agencias especializadas que no logran llevar un registro de largo plazo, estamos hablando de más de 10 años, de cuál ha sido el progreso de estos caficultores o de estos productores rurales para poder evaluar cómo vienen, cómo alimentan estas transferencias monetarias condicionadas a la inclusión productiva. Bueno, esto es lo mismo que les acabo de comentar con la diapositiva anterior. Entonces, ese estudio usó una metodología que es muy usada en los métodos de evaluación de impacto que se llama las diferencias y diferencias. Y lo que busca es comparar dos grupos, uno que haya recibido el respectivo programa o esta confluencia de programas versus otro que solamente haya recibido un programa o no haya recibido programas. Entonces, al comparar estos dos grupos en paralelo, mira cómo ha sido su comportamiento antes de recibir el tratamiento versus unos años más adelante. Y esto se controla por unas características, unas características especiales que toman los hogares, sobre todo cuando este tipo de confluencias no se dan de forma aleatoria, como es precisamente el caso de que nos convoca el día de hoy. Porque pues estos programas fueron focalizados de forma independiente por cada una de las de las entidades y pues se encontraron en la inspección, se encontraron diferencias, no muy grandes, pero sí se encontraron diferencias entre ambos grupos que se están comparando. Adicional a la primera ecuación que se estima que es esta ecuación que estima estas dobles diferencias, esta primera ecuación se puede complementar con algunos efectos diferenciados que se conocen como los efectos heterogéneos. Estos efectos heterogéneos hacen referencia a características particulares que son muy interesantes de investigar a nivel de política o de comportamiento estratégico de las entidades para saber si, por ejemplo, el programa está haciendo más, multiplica sus efectos, perdón, si la mujer es productora o si vive en pareja o si ha recibido algunos apoyos monetarios monetarios adicionales por parte de las entidades o si pertenece a algún otro programa de transferencias monetarias del gobierno nacional. Entonces, de esta manera podemos tener como un modelo completo en donde primero tenemos solo la estimación de la primera diferencia que es la primera ecuación y esto se complementa con las características adicionales que pueden diferenciar al grupo tratamiento que es quien recibe la intervención versus el grupo control que es quien solo ha recibido una de las intervenciones o no ha recibido, más estos efectos heterogéneos que pueden ser interesantes para el análisis. Entonces, ¿cómo se trabajaron estos grupos? Primero, pues, se seleccionaron, se hizo la selección del grupo tratamiento y del grupo control. Entonces, para el grupo control se partió, entonces, de los 542.043 caficultores que en 2022 y se comenzaron a aplicar los siguientes filtros. Entonces, primero que operan efectivamente productores de café y de ellos se encontraron que 142.557 hicieron parte de Familias en Acción en el año 2022. Entonces, por eso, quedan seleccionados ya como los primeros candidatos para ser parte del grupo tratamiento. Un segundo, por favor. Después, se filtraron por aquellos productores de café que han permanecido en la cafecultura entre 2011 y 2022, en donde ahí tenemos a los 91.615 que les comentaba en las diapositivas anteriores. Luego, se incluyeron los que tenían información completa en el CISBEN y luego los que tuvieran también toda la información completa de los niños menores de 18 años. Y aquí quiero comentarles algo muy importante y es que esta investigación también es muy novedosa porque utiliza por primera vez la información del Registro Social de Hogares. Que para quienes estén familiarizados con este tema en Colombia, el Registro Social de Hogares ha sido una iniciativa a nivel nacional de las entidades nacionales y la cual ha sido liderada por el Departamento Nacional de Planeación en donde han ido recopilando en una sola plataforma el registro de todos los programas sociales que han venido recibiendo los hogares en Colombia. Nosotros, como equipo de la Federación, hemos ido trabajando muy de la mano con el Departamento Nacional de Planeación. Hemos hecho convenios interadministrativos para poder tener acceso a estas bases de datos en donde está incluido también el CISBEN, pero también toda esta plataforma de programas de transferencias monetarias y de programas sociales. Y bueno, también hemos respondido como al llamado del Departamento Nacional de Planeación de generar valor con la información que ellos logran trabajar y recopilar. Y quiero en este momento pues extender un agradecimiento muy especial al Grupo de Desarrollo Social, a la dirección de, que hoy en día se llama Pobreza y Focalización, por el trabajo tan excelente que tienen para recopilar la información y por haber permitido que lográramos tener los convenios interadministrativos para poder nosotros aquí en Federación trabajar y pues dar valor a los datos del Registro Social de Hogares. Bueno, en el mapa de la derecha les muestro es cómo quedó la distribución de los productores y familias en acción seleccionados como grupo de tratamiento. Esto es muy importante porque pues por cuestiones de tiempo no puedo entrar en el detalle de cómo quedaron, cómo quedó finalmente distribuida la muestra, pero se hizo todo un chequeo, un checklist de cómo había quedado la distribución tanto de la muestra para el grupo de tratamiento y el grupo de control con el fin de testear que estuviera balanceado, que quedara distribuido por todas las regiones, que quedara bien distribuido por tamaño del cultivo, por región y por características del productor, con el fin de tener un grupo de tratamiento lo más cercano estadísticamente a un grupo control y poder estar tranquilos de que controlando por estas pequeñas diferencias que se encontraron entre ambos grupos en el momento de aplicar el modelo de diferencias en diferencias, pudiéramos encontrar un efecto limpio del efecto de familias en acción en la inclusión productiva de los productores de café, de los caficultores. Entonces aquí les presento la primera tabla de resultados. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que nuestras variables dependientes o nuestras variables que describen la inclusión productiva son, primero, como les comentaba desde el marco teórico, es el incremento en el uso de insumos productivos. Este incremento en el uso de insumos productivos lo describí a través de cuatro variables. La primera es el área de la finca, que es tal vez el insumo productivo más importante y más difícil de ampliar. El segundo insumo productivo es el número de plantas. El tercero es el número o el porcentaje de productores que tienen un cultivo resistente a la roya. El cuarto es la proporción de productores que tienen un cultivo con edad menor a seis años. Esto, el último, de alguna manera tratando de capturar el tema de juventud del cultivo. Listo, estas son las cuatro primeras variables para describir el incremento en el uso de los insumos. ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos que todos los efectos del programa, ah, bueno, no, solamente con excepción del porcentaje de productores que tienen cultivos resistentes a la roya, en todos los demás variables, el efecto de familias en acción fue estadísticamente significativo. Y para los que no están muy familiarizados con esta nomenclatura que manejamos mucho los economistas, cuando ustedes se encuentran en el cuadro las tres estrellas, hace referencia a que fue estadísticamente significativo. Y, por ejemplo, en el primer caso, se encontró que el efecto de pertenecer a familias en acción y a su vez recibir los programas, este acompañamiento integral de la Federación Nacional de Cafeteros, incrementa el área sembrada en café en un 8.3%, un efecto importante y significativo. Lo anterior puede verse explicado, o podría explicarse por el hecho que esta recepción permanente durante 10 años del programa, de esta transferencia monetaria del programa, puede hacer que los caficultores pues tengan, vayan teniendo un stock de ahorro que les permita incrementar esta área sembrada de café. Incrementar una hectárea, o sea, para que un caficultor pueda aumentar en una hectárea de café su finca tiene que tener al menos entre 10 y 17 millones de pesos, dependiendo de la región. Entonces, pues esto significa tener un stock de ahorro importante, para lo cual puede ser muy importante la transferencia monetaria. El anterior efecto puede estar, está muy conectado con el logro de aumentar el número de plantas, que también ha tenido un efecto positivo y significativo en la producción de los caficultores. El efecto es menor en comparación al área de la finca, lo que nos da una pista que pues el caficultor cuando tiene, logra tener este stock del hogar, logra, le da prioridad a aumentar el área de la finca. Y por último, de este primer ítem, tenemos la proporción de productores que tienen su cultivo con edad menor a 6 años. Entonces, aquí vemos que el efecto fue negativo y significativo. Aquí, digamos, esto fue una sorpresa en el momento de hacer la evaluación, porque pues esperábamos un efecto positivo, pero hemos encontrado una explicación en cuanto a este efecto, y es que puede que los caficultores estén comprando, aumentando esta área de la finca, comprando de pronto cafetales que ya estaban en curso. Entonces, por eso el efecto en la edad no es positivo, como en una primera medida hubiésemos esperado encontrar. La siguiente dimensión de inclusión productiva es la incorporación de nuevos activos productivos, como les comentaba desde el inicio en la parte teórica. Es decir, cuando se incorporan nuevos activos productivos, se espera que el hogar o esta unidad productiva esté ampliando su frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo amplía esta posibilidad, esta frontera? Pues el primer ítem para poder ampliar esta frontera es invertir en nueva tierra. Entonces, ahí encontramos un efecto muy importante, muy revelador este efecto, en donde los hogares que reciben familias en acción, al menos por una década y además tienen este acompañamiento permanente de la federación, logran un aumento en 10,5% sobre el grupo control en cuanto a la inversión en nueva tierra. Es decir, compran nuevas fincas, aumenta su proporción de nuevas fincas durante el periodo estudiado. Asimismo, se encontró que la inversión en activos productivos de alto valor, que esto también es muy importante, y está muy conectado con la disminución a la aversión al riesgo, con posibles rupturas de barreras a la inclusión financiera, se encontró que los hogares que pertenecen a familias en acción con respecto al grupo control aumentan en 34,9% la inversión en activos productivos de alto valor. Este segundo ítem es tal vez el más potente en cuanto a los resultados positivos que se encontraron de esta confluencia de programas. También se evaluó la adquisición de nuevas habilidades que está muy relacionado, pues, de nuevo con la tercera dimensión de inclusión productiva que les comentaba al principio. Y en este caso, el incremento, pues, estaba muy relacionado con la misma condicionalidad del programa de familias en acción, en donde los hogares que hacen parte del programa tienen un incremento muy importante en su logro educativo, el 56,6%, y el logro educativo del hogar de los jóvenes de los jóvenes aumenta en 6,4%. El primero se midió, este logro educativo se midió igual que como se mide en el índice de pobreza multidimensional y se refiere a que el promedio de años de educación de los miembros del hogar supere los nueve años. Por último, se hicieron unas variables como se testearon dos variables de control en cuanto a mejoras en el nivel de estándar de vida. Entonces, se encontró que cuando se miran las condiciones habitacionales de estos hogares que hacen parte de familias en acción en comparación a los que no hacen parte de familias en acción, ambos obviamente siendo caficultores acompañados de forma permanente por la federación, se encontró que en efecto los que han recibido de forma simultánea los programas incrementan en un 8,2% mejoran sus condiciones habitacionales en 8,2%. Sin embargo, en cuanto a la clasificación de pobreza, no incrementan su probabilidad de seguir clasificados por el DNP en pobreza. Esto, digamos, ha sido un tema de conversación con el Departamento Nacional de Planeación para que cada vez se mejore y se revise esta clasificación final que reciben los hogares. Ahora, si recuerdan ustedes las ecuaciones que presenté en la diapositiva de las ecuaciones, les mostré que primero teníamos esta ecuación básica, pero luego esta ecuación se amplía por todas las diferencias que pueden acompañar al grupo de tratamiento y al grupo de control y además se estudian los efectos heterogéneos que son estos efectos particulares con poblaciones particulares que pueden ser muy interesantes de estudiar para encontrar lineamientos de política. Entonces, estos efectos heterogéneos se estudiaron pues para todas las variables dependientes que les mostré en la diapositiva anterior y les voy a mostrar algunos efectos heterogéneos que fueron muy muy reveladores muy interesantes en este estudio. Entonces, el primero se concentra en los resultados en cuanto al área de la finca, al aumento en esta área cultivada de la finca específicamente con café. Entonces, encontramos que cuando el hogar entonces de nuevo es recibe familias en acción pero además pues es se acompaña permanentemente con todos los servicios de la federación y es beneficiario de Colombia Mayor el efecto de del programa aumenta en 7.43% en comparación al 6.70% que sería ese efecto total cuando ya se incluyen todas estas diferencias entre el grupo tratamiento y el grupo control. Entonces, vemos que multiplica de 7.43% en comparación a 6.70% el efecto del programa. También se encontraron efectos multiplicadores para aquellos caficultores que han recibido apoyos monetarios para el tema de renovación de capitales para los que no conocen digamos mucho de este tema estos apoyos monetarios para renovación suelen canalizarse por los sistema los canales financieros que ha venido desarrollando la Federación Nacional de Cafeteros entonces estos apoyos vienen muchas veces del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o unos específicamente si son del Fondo Nacional del Café entonces estos caficultores que reciben reciben también estos apoyos logran multiplicar el efecto del programa de Familias en Acción en 7.15% en comparación al 6.70 también se encontró un efecto multiplicador si los caficultores pertenecen a la región del sur aquí hablamos la región del sur están los departamentos compilamos aquellos departamentos que en donde están Huila Tolima Huila y Tolima principalmente y también se encontró un efecto muy importante en cuanto a si la mujer es productora o sea si el 30% de las caficultoras de los caficultores de estos 545.000 de los que les hablé al inicio el 30% son mujeres entonces si la transferencia llega a las mujeres pues este efecto se logra multiplicar también se encontraron efectos heterogéneos muy interesantes en cuanto a la compra de nueva tierra esto es uno de los digamos de los efectos en cuanto a inclusión productiva más difíciles de lograr y que pues ha sido grato encontrar este efecto positivo en esta confluencia de programas entonces se encontró que cuando en el hogar hay un es un hogar nuclear es decir el respectivo caficultor tiene a su esposo o esposa o compañero o compañera permanente trabajando hombro a hombro en el hogar este efecto del programa se multiplica del 11,57% comparado con el 9,50% entonces se encontró un efecto muy muy importante y también de nuevo vuelve a jugar un papel un rol muy interesante el hecho de la recepción de estos apoyos monetarios para la renovación que se reciben los caficultores a través de los canales de la federación por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo Nacional del Café en cuanto al logro educativo de los jóvenes que era la segunda variable relacionada con el incremento del logro educativo del hogar se encontró que hay un efecto muy grande muy el efecto es ampliamente multiplicador en los departamentos que hacen parte de la región lo que nosotros hemos llamado emergente ¿quiénes son estos departamentos? son departamentos en donde todavía la caficultura es muy pequeña pero que es muy dinámica entonces están los departamentos de Caquetá Putumayo Chocó y también se encontró un efecto multiplicador importante cuando de nuevo la mujer es productora o sea en este 30% de mujeres productoras cuando son ellas quienes reciben son objeto de esta doble confluencia de los programas que hemos hablado como Familias en Acción y la recepción integral de este apoyo de la federación el efecto se multiplica de 8.91% con respecto al 6% cuando ya se tiene el efecto total bueno de esta manera pues hemos esta evaluación de impacto llegó a las siguientes conclusiones primero se confirma que el programa de Familias en Acción tiene un efecto positivo en la capacidad de generación de ingresos de los productores de café a través de el incremento en el uso de insumos la inversión en nueva tierra la compra de activos productivos de alto valor y el mejoramiento en las condiciones de vida esto digamos va en la misma línea de conclusiones por ejemplo a las que han llegado otros estudios liderados por ejemplo por la premio nobel Esther Duflo en donde ella hace un llamado a no satanizar las transferencias esos programas de transferencias monetarias en donde muchas personas los ven como una pérdida de recursos o o que lo que hacen están encaminados de pronto a a que los hogares no rompan estas trampas de pobreza en el mediano plazo y aquí lo que lo que se ve es que si se logra este triángulo virtuoso entre un apoyo permanente de mejora de capacidades más conocimiento que llegue de una forma permanente al productor agrícola en este caso el productor cafetero a través por ejemplo de la asistencia técnica de la investigación permanente soportada por una investigación permanente relevante y si eso logra llegar al caficultor pero además este caficultor logra va a tener un apoyo extra en cuanto a transferencias monetarias que como lo vimos esta familia es en acción pero el efecto se multiplica si recibe otras transferencias monetarias como Colombia Mayor o los ingresos que recibe por la renovación para los cafetales si esto cae en tierra buena que son los caficultores que son personas emprendedoras que buscan salir adelante buscan utilizar de la mejor manera los recursos pues se logran romper estas trampas de baja inclusión productiva a incrementos de la inclusión productiva entonces esta es tal vez la conclusión más importante de este estudio y es que se encontraron sinergias se encontraron sinergias positivas sinergias que hacen un llamado a la coordinación interinstitucional y a valorar las diferentes instituciones dentro del ecosistema para llegar a una población rural que está buscando mejorar sus condiciones de vida o sea ahí se necesita un trabajo digamos articulado y de todos los actores entonces también pues llamar estas reflexiones finales finales que en su momento por ejemplo si en este momento nos están viendo como personas de prosperidad social del ministerio de agricultura es pues que estemos todos como siempre reflexionando cuál debe ser el papel de cada una de las instituciones precisamente para especializarnos en este triángulo virtuoso que les he comentado para impulsar la inclusión productiva de la población rural y lograr entre todos una contribución efectiva a la reducción de la pobreza rural que era esta primera motivación con la que arranqué la charla del día de hoy entonces con esto pues agradezco a todos su asistencia que este trabajo les haya aportado para generar nuevo conocimiento y si bien de pronto no puedo recibir en línea sus comentarios lo recibiré en el momento que cuando lo reciba pues si los pueda responder lo responderé con con todo gusto muchas gracias y buen día Claudia de nuevo muchas gracias tengo una pregunta sobre esa esa recomendación para familia para ese programa de familias en acción pues vemos que digamos que yo vi hace dos años un titular muy fuerte que decía que se puede en BBC que en Colombia se necesitaban once generaciones para salir de la pobreza y llega un punto en que va a haber familias que llegan a una etapa digamos que a una media vulnerable o sea que están ahí pero que pueden caer en cualquier momento esos caficultores pueden caer en cualquier momento otra vez en la pobreza digamos qué recomendaciones le harías a ese programa no pues la tal vez la recomendación más importante Miguel y que va muy conectada con la última conclusión es que el programa no desconozca qué tipo de actividad económica desarrolla el hogar porque los programas de transferencias monetarias digamos hacen un gran esfuerzo y han logrado hacerlo muy bien lograr que la transferencia finalmente llegue al hogar pero no no hacen un seguimiento de cuál es la inclusión productiva de ese hogar realmente cuál es la actividad económica a la cual se dedica ese hogar y si ahí hay que hacer intervenciones acompañadas intervenciones coordinadas porque la transferencia per se sola si no hay una inclusión no hay una actividad económica que soporte este esta salida de la pobreza contundente que no quede en esta zona vulnerable pues no va a ser como de pronto como un flotador pero pero no no va a solucionar de raíz la la vulnerabilidad de pobreza que tiene que tiene el hogar y esa es tal vez la la sorpresa más grata que nos llevamos con esta investigación y es ver que que el papel por ejemplo que cumple la Federación Nacional de Cafeteros de acompañar permanentemente este hogar que al Estado le queda muy difícil es que el Estado no tiene esa esa capacidad y y de pronto tampoco le corresponde entonces cuando todos nos unimos en los diferentes gremios en este caso pues es el gremio de Cafetero pero esto aplica a los otros gremios agrícolas a los gremios de actividades económicas urbanas ahí hay mucho trabajo en conjunto que se puede potenciar y que se puede potencializar más con este trabajo que ha venido haciendo el Departamento Nacional de Planación con la compilación integrada de estos registros que nos ayudan a todos a vernos en conjunto Claudia nuevamente muchas gracias hasta pronto muchas gracias Miguel muchas gracias a todos feliz día chau